Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con una área arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura, morena venha a mi lado, nadie va a ficar pelado Danza Kuduro Danza Kuduro Este fuego que está enfrá Planza es una locura, morena venha a mi lado, nadie va a ficar pelado Hoy hoy hoy, hoy 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 es para quebrar con tu e yo vamos danzar con tu rencont Incuación Oye, 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 oye. Seis amores, no lo irás bien balanzar, yo solo voy, oye, oye. ¡A lo en pan a go! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza tu duro, no te cantes ahora, si tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, La media vuelta Danza Kuduro No te canso ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro No te canso ahora No te canso ahora Mueve la cabeza Mueve la cabeza Si llaman Si cay pertaining Mueve la cabeza Stark Me levantdré Lasriembas Que coloco una Cuandoegtamos Te cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! Here we go Another night out Waited all week Just to get out Where do we come from Do I know your name Doesn't really matter In this world we're all the same Move for me Move for you 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 Move for you DJ RCS the Inbound This is our way to take our voice Speakers put them out This way We're the Apostles to destroy you We're the Lady This way and that way No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.